¿Podrías explicar sobre el futuro del token MEX? Creo que ya hemos hablado un poquito sobre ello, pero si hay algo más que se pueda avanzar. El token MEX, de entrada en el corto plazo, va a tener una serie de Pools. En el artículo que publicó Elrond hay cinco Pools que ya están confirmados por el propio equipo, que es el pool BUSD Eagle, el Eagle MEX y el MEX BUSD, por un lado, como Bitoken, estos Pools de liquidez de dos tokens, y luego hay dos Pools de liquidez mono token, que es Eagle Liquidity Pool y, por otro lado, MEX Liquidity Pool. Estos dos últimos no tienen impermanent loss porque tú vas solo con un token, sabes lo que pones allí, y en ambos Pools vas a estar recibiendo lo que decimos, el 0,05% de los fees de todos los Pools de la plataforma llegan allí. O sea, es lo que he comentado antes, si la plataforma tiene 100 Pools dentro de seis meses, ese 0,05% de los 100 Pools va a ir directo al Liquidity Pool de Eagle, por ejemplo. Una ventaja muy, muy grande, sobre todo, a diferencia de Cake, que de ahí el dinero que se está perdiendo por ganar. Pancake, yo creo que es brutal, está dejando de ganar dinero a millones. Eso sí, eso sí. Por un simple detallito de diseño. Lo que pasa es que esos detallitos de diseño, cambiarlos sobre la marcha luego es complicadísimo.